Charly García, Pedro Aznar y David Le Bon, juntos tras 27 años Histórico reencuentro de los músicos en el Teatro Colón a casi tres décadas de su último recital como Seru Giran. Pura nostalgia. Mira los vídeos del mágico momento. La nostalgia, la emoción y el talento se apoderaron del escenario del Teatro Colón. Pedro Aznar, Charly García y David Le Bon se reencontraron a casi tres décadas de la última presentación de Seru Giran en el Estadio de River. El histórico momento se produjo gracias a Aznar, quien cerró su gira Resonancia Íntimo, en la cual repasa sus 35 años de carrera, en el marco del Festival Internacional Únicos. El primero en subir al escenario fue Charly, y junto a Pedro interpretaron confesiones de invierno de sui generis, provocando una gran ovación entre el público presente. Unos minutos después los músicos recibieron a David Le Bon, volviendo a reencontrarse los tres en el escenario tras el mega recital que dieron en el Estadio de River en 1992. No quieres hacer un grupo, David? Bromeo Pedro. Los engrupidos, afirmó Charly, divertido. Los engrupidos, afirmó Charly, divertido. Además de ellos tres, Seru Giran se completaba con el baterista Oscar Moro, quien murió en 2006 por una hemorragia producto de una úlcera. Histórico reencuentro de Seru Giran en el Colón, Charly García, Pedro Aznar y David Le Bon, juntos tras 27 años. Los músicos volvieron a compartir escenario luego de casi tres décadas y realizaron algunos de sus temas más exitosos. ¿Qué es el teatro Colón? Un hecho inédito tras casi 30 años se dio en el Teatro Colón, en el marco del concierto de Pedro Aznar, 59, en el que celebra sus 35 años de carrera solista con resonancia íntimo. El músico sorprendió a su público y terminó ofreciendo un reencuentro de Seru Giran, con Charly García, 67, y David Le Bon, 66, como invitados. El primero en subir al deslumbrante escenario del Colón, parte del Festival Internacional Únicos, que reúne a artistas de diversos argentinos y de todo el mundo de diversos géneros en el imponente teatro, fue Charly. Y junto a Pedro interpretaron confesiones de invierno de su hija Nerys, provocando una gran ovación que quedó registrada en la transmisión en vivo que hizo TN. Unos minutos después los músicos recibieron a David Le Bon, volviendo a reencontrarse los tres en el escenario tras el mega recital que dieron en el Estadio de River en 1992. ¿No querés hacer un grupo, David? bromeó Pedro, poco antes de interpretar a cada mujer, a cada hombre. Los engrupidos, comentó, divertido, Charly. Los engrupidos, comentó, divertido, Charly. Lo completaba Oscar Moro, baterista de la mítica agrupación que murió en 2006 por una hemorragia, producto de una úlcera. A pura emoción. Mira el histórico reencuentro de Seru Giran, 27 años después. Histórico reencuentro de Seru Giran, Charly García, Pedro Aznar y David Le Bon, juntos tras 27 años. ¿Qué es el ex bajista de Seru Giran? Para tocar por separado, y luego desembocaron en un efímero retorno que atizó la sensibilidad de un público que no estaba avisado de semejante fotografía. Como quien se propone vencer al tiempo, Pedro Aznar provocó este miércoles a la noche un reencuentro con Charly García y David Le Bon, protagonistas de Seru Giran. Una de las formaciones más influyentes de la historia del rock argentino, en el escenario del Teatro Colón, como parte del cierre de su gira Resonancia. Aznar invocó en el Colón, en su presentación programada para el Festival Únicos, la herencia musical de la formación que enriqueció el lenguaje del rock nacional y que. Tras su disruptivo tránsito entre 1978 y 1982, se despidió luego de un complejo retorno por segunda vez en 1992 publicó Telam. Cuando promediaba el concierto David Le Bon irrumpió en escena para tocar dos edificios dorados. En el presunto plan de Aznar por presentar citas cronológicas de su carrera musical, que ostenta 18 discos solistas. Hasta entonces, un guiño previsible. Charly García, Pedro Aznar y David Le Bon, juntos tras 27 años. ¿Qué es el reencuentro de los músicos en el Teatro Colón? La nostalgia, la emoción y el talento se apoderaron del escenario del Teatro Colón. Pedro Aznar, Charly García y David Le Bon se reencontraron a casi tres décadas de la última presentación de Serú Girán en el Estadio de River. El histórico momento se produjo gracias a Aznar, quien cerró su gira Resonancia Íntimo, en la cual repasa sus 35 años de carrera, en el marco del Festival Internacional Únicos. El primero en subir al escenario fue Charly, y junto a Pedro interpretaron confesiones de invierno de sui generis, provocando una gran ovación entre el público presente. Unos minutos después los músicos recibieron a David Le Bon, volviendo a reencontrarse los tres en el escenario tras el mega recital que dieron en el Estadio de River en 1992. ¿No quieres hacer un grupo, David? bromeó Pedro. Los engrupidos, afirmó Charly, divertido. ¿No quieres hacer un grupo, David Le Bon? Además de ellos tres, Serú Girán se completaba con el baterista Oscar Moro, quien murió en 2006 por una hemorragia producto de una úlcera. ¿No quieres hacer un grupo, David Le Bon? Juntos tras 27 años. Los músicos volvieron a compartir escenario luego de casi tres décadas y realizaron algunos de sus temas más exitosos. ¿Qué es el grupo, David Le Bon? Un hecho inédito tras casi 30 años se dio en el Teatro Colón, en el marco del concierto de Pedro Aznar, 59, en el que celebra sus 35 años de carrera solista con resonancia íntimo. El músico sorprendió a su público y terminó ofreciendo un reencuentro de Serú Girán, con Charly García, 67, y David Le Bon, 66, como invitados. El primero en subir al deslumbrante escenario del Colón, parte del Festival Internacional Únicos, que reúne a artistas de diversos argentinos y de todo el mundo de diversos géneros en el imponente teatro, fue Charly. Y junto a Pedro interpretaron confesiones de invierno de sui generis, provocando una gran ovación que quedó registrada en la transmisión en vivo que hizo TN. Unos minutos después los músicos recibieron a David Le Bon, volviendo a reencontrarse los tres en el escenario tras el mega recital que dieron en el Estadio de River en 1992. Los engrupidos, comentó, divertido, Charly. El cuarteto de integrantes de Serú Girán lo completaba Oscar Moro, baterista de la mítica agrupación que murió en 2006 por una hemorragia, producto de una úlcera. A pura emoción. Mira el histórico reencuentro de Serú Girán, 27 años después. El histórico reencuentro de Serú Girán, Charly García, Pedro Aznar y David Le Bon, juntos tras 27 años. El ex bajista de Serú convocó primero a Le Bon y a García para tocar por separado. Y luego desembocaron en un efímero retorno que atizó la sensibilidad de un público que no estaba avisado de semejante fotografía. Como quien se propone vencer al tiempo, Pedro Aznar provocó este miércoles a la noche un reencuentro con Charly García y David Le Bon, protagonistas de Serú Girán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!